Porque vamos a presentar el vehículo Toyota Mirai, que es el primer vehículo que funciona con una pila de hidrógeno que ha sido homologado en nuestro país y que tiene permiso para poder circular por el país. Interesante, es el primer vehículo que se homologa y se autoriza en cualquier país del continente, es decir, de Sudamérica. Es decir, esto nos pone a la vanguardia del continente de una forma equivalente a la que tuvimos hace cinco años atrás, cuando nos aventuramos con traer los primeros buses eléctricos al país. Quisiera destacar que se trata de un vehículo que ha sido entonces homologado por nuestro Centro de Control y Certificación Vehicular del Ministerio de Transportes y por tanto cuenta con el permiso para poder circular por las calles de nuestro país. Estamos hablando de un piloto, son tres los vehículos que se van a traer, vamos a probar y más adelante la industria irá viendo cómo podrá ir desarrollando este tipo de vehículos y si la demanda atrae, ¿no es cierto?, más de estos vehículos para que sean adquiridos en Chile. Se trata de un vehículo que, a diferencia de los vehículos eléctricos, no se enchufa, sino que se carga con una pila de hidrógeno y de esa manera puede encontrar energía para poder desplazarse. Es un vehículo que tiene bastante más autonomía que los vehículos eléctricos y eso también nos pone en un rango un poquito distinto, tal vez, del tipo de vehículo que debiese ser más atractivo para contar con esta tecnología, vehículos que a lo mejor necesitan una autonomía un poco más larga. En este caso uno podría tener incluso hasta 650, 700 kilómetros de autonomía sin tener que recargar el vehículo. Y que ojalá que este sea un paso que marque el desarrollo que hemos estado viendo en materia de electromovilidad, también en cómo el hidrógeno verde entra no solamente a vehículos de carga, que estamos trabajando, estamos trabajando en locomotoras, ¿verdad?, a hidrógeno, bus a hidrógeno, ahora un automóvil a hidrógeno. A ver, este es un vehículo que no está a la venta todavía. Estamos hablando de un proceso piloto, en lo cual estamos autorizando el vehículo que circule, queremos aprender esta nueva tecnología con la esperanza de que en los próximos años empecemos a ver un desarrollo de esta industria, de que más de estos vehículos puedan circular por el país. Hoy día el vehículo sí está a la venta en otros países, en Estados Unidos, en Noruega, en España, en Alemania. Ahí el vehículo cuesta, entiendo yo, cerca de 65 mil dólares. En el caso, lo que está totalmente fuera del bolsillo, ¿no es cierto?, de las personas de nuestro país. Pero recordar que cuando comenzamos con los buses eléctricos era una historia similar. Y teníamos unos buses eléctricos que estaban completamente fuera del valor que pagaba el mercado en Chile. Sin embargo, al animarnos y hacer un piloto con buses eléctricos, nos permite hoy día estar mirando cinco años después a la industria con precios que sí son competitivos. Y que hoy día sí nos permite mirar no solamente como un vehículo que es atractivo para el país, en términos de sus emisiones, sino que también competitivo en términos del costo de la vida del vehículo. Esperamos que a lo mejor, los pasos que estamos dando hoy día de traer un vehículo de hidrógeno y que está totalmente fuera del mercado en términos de costo, en cinco años más, esta experiencia nos permita que sea un vehículo que tenga una incorporación más masiva en el país. Entonces, hay que entenderlo de esa manera. Lo que estamos haciendo hoy día es dar un primer paso. Un primer paso a nivel de piloto, un primer paso a nivel de homologación, de autorización, con la expectativa de que sea una industria que se vaya desarrollando en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!